En la tercera sección de aprendizaje, vamos a repasar sobre expresiones algebraicas. ¿Por qué? Porque es muy importante que usted, por una parte, se familiarice con este lenguaje algebraico y recuerde cómo realizar operaciones básicas con expresiones polinómicas. Estas son las temáticas que veremos, polinomios y sus operaciones, productos notables y factorización. No olvides presentar el cuestionario y la evaluación final. ¡Gracias!